EventSite es la aplicación de las ferias y fiestas en Colombia. En esta oportunidad, revisaremos sus funciones en el marco de la Feria Bonita de Bucaramanga que se celebra del 12 al 21 de septiembre en la capital de Santander. Al ingresar a la pantalla de inicio del aplicativo, selecciona la opción Ferias y Fiestas. En el menú desplegable, elige Feria Bonita. Entonces, la aplicación te presentará las diferentes opciones para conocer en detalle la información del evento. En el ítem de programación encontrarás la fecha, la hora y el nombre de los eventos que conforman la feria. En la opción de turismo y gracias al sistema de georreferenciación de Google Maps, vas a encontrar la descripción del lugar y algunas recomendaciones para aprovechar. En la opción de noticias, podrás estar al día con las actualizaciones de la feria. Consulta el ítem hotelería para encontrar las mejores opciones de hospedaje, rankearlos y hacer comentarios sobre los lugares. En la opción de fotos, podrás reportar desde la feria con tus mejores imágenes. Descarga EventSite. Disponible para Android e iOS. Una aplicación de la familia apps.com Adolfo. Una aplicación de la familia apps.com Sescents.com .